Desde el pasado, ¿qué le pasó? Pila, es que siempre da mi máquina con usted ¿Se loco qué? ¿Qué tiene? Llegaron ahora sí las cajas extraordinarias Estas cajas son extranjeras De otro país, papá, si supiera Y si le contara a usted ¿Otra vez usted con eso su ron de caja? ¿Por qué no busca trabajo mejor? Señor, con usted, le estoy diciendo Esta caja es para uno tener mucho dinero Mucho dinero, busque trabajo Mejor, ¿quiere tener plata? Busque trabajo como me ha tocado a mí Pendeja usted con esa vaina, mano Escúcheme, es que usted nunca va a entender estas cosas, mano Siempre es la misma vaina con nosotros ¿Usted que en lugar de buscar trabajo Viene a joderme la vida, a coger su ron de caja? Papá, papá, usted no va a entender Le estoy diciendo, esta caja Esta caja es otro nivel Hasta ahora está llegando acá a nuestro país Otro nivel de que nada César, busque trabajo mejor Mire, lo ha dicho una cosa ¿Usted quiere tener dinero, sí o no? Rápido Pues sí, pero trabajando Bueno, entonces No con eso su ron de caja Necesito que se meta acá ¿Quiere entrar conmigo, sí o no? Yo acabo de ponerme a meterme Prensa la atención, presta la atención Prensa la atención Usted nunca va a entender Usted sabe con eso su ron de caja Usted lo único, usted escuche Usted lo único que hay que hacer Llega y se hace acá Mire, quiere parque ¿Por qué no se pone a...? Parece acá Parece ahí Y sencillo, papá Papá, si no cree en mí Usted no cree en mí, es sincero Usted con ese surrón de caja Ponga a vender cada vez Presta la atención Mire, presta la atención Usted llegue la como acá Y empieza a meterse de a poquito Mire, presta la atención Empieza a entrar así Suavecito, mire, suavecito Chao, papá Usted no quise venir conmigo, chao César César Para no ayudarle a uno a hacer asado Su ron César 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 Y este chino ¿Para dónde se metió? César No, yo no soy capaz de entrar, por... Uy, no, César ¿Cómo se le ocurre? Ay, papá, si supiera Que llegó el pollo que estaban esperando Ay, qué... ¿Ese surrón de caja se metió usted? Claro, papá Tú entras ahí y sale como una polla Igual que yo, yo sí la polla Ay, qué por... Y no hay poder en la sangre de Cristo Deje de ser así No haga así Una cosa ¿Usted sabía que los hombres así, así en la tercera, como usted, le gustan los pollos como yo? ¿Qué por... Ay, qué surrón Bueno, papá César, hágame el favor y se va con su caja para la calle Mire, mire, ¿cómo se me ha helado fío hoy, mire? Uy, parecen dos garrotes Ay, qué surrón Mire, esas patas parecen un hueso con hormigas No le da pena a usted ¿Usted no le da pena? Dios mío, es que usted nunca va a entender Entre, tú quieres entrar ¿Qué voy a... Entrar ahí al surrón ese Para que salga así como yo, papá No, pues claro, voy a meterme de una ¡Papá, entra, venga! Huerco, subrón ese ¿Qué está caeré? 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 Hágame el favor y se me va de la casa Con su surrón de caja Váyase Yo busqué una caja O de busque trabajo O salga a trabajador, ¿no? Por eso, así como usted ¿Cómo, cómo quieres tú que me vea? ¿Cómo yo? ¿Usted no le da pena salir así? ¿Es que cree que se ve muy lindo? ¿Usted cree que se ve muy lindo? Tu arregla, yo lo sé, mira El cuerpo ese Mire, esa, esa Mire, yo te voy a decir una cosa Estas son las patas que ustedes nunca van a encontrar No, pues ¿qué? ¿Quién va a encontrar esos burrones de pa... ¡Lárguese de aquí, César! Este es el pollo que trae quedando, papá Este es el pollo ¡Lárguese de aquí, César, porque le voy a dar duro! ¡Lárguese de acá! ¡Papá! ¿O quiere estrenar esto otra vez? Pero, papá, mira Yo le voy a decir una cosa Yo vengo con la caja Y con la caja se me larga ¡No! ¡Lárguese de aquí, César! ¡No! Y con la caja se me larga, César ¡Ay, Dios! Es para que tú entiendas que tú entrando acá Vas a cambiar tu forma de ser ¡Oye! ¿Cómo le ocurre a usted? ¡Salga de aquí! ¡Salga de aquí, César! ¡Pere! ¡Salga de aquí, que le doy duro! ¡Pere, papá, cálmese! ¡Salga de aquí, porque le revivo! ¡Salga de acá! ¡Salga de acá, César! ¡Cálmese! ¡Váyase con su caja para otro lado! ¡Sumbrón ese a todas horas con eso! ¡Sumbrón de caja, no joda! ¡No me ayuda tampoco a cuidarlo, que no llegue con esa caja! ¡Sumbrón ese!